hola hola mi querida gente pues hoy venimos otro videito más y hoy se trata de una comidita una receta de comida como les dije anteriormente en un vídeo verdad que ya este cuando entra el invierno empieza a salir ya este hortaliza por lo menos la mora este brota este se llama el chilolo entonces hoy lo he venido yo a prepararle a ella una sopita de chilolitos que es vitamina para algunos que no lo conocen aquí va como buen salvadoreño nosotros aquí en el campo siempre nos encanta lo que es cuando entra el invierno y empiezan a salir estos montesitos es un caldo aunque no hay personas que tal vez no los conocen personas que sí pero eso es lo que les quiero mostrar no se van a perder el vídeo hasta el final porque van a ver lo que le voy a agregar yo a los chilolos y la preparación de los chilolos así como las estamos haciendo aquí la verdad esto va a quedar delicioso ahorita le vamos a echarse hoy yo le estoy cocinando aquí a ella porque ella está mal de salud la verdad este no puede hacer oficio ahorita por eso me toca a mí cocinarle hacerle un caldito aquí de de montecito la verdad a ella le encantan también estos los chilolos esta es la clase de de hortalizas se puede comer como sea los puede comer sudaditos con con crema que eso se puede hacer freídos y hacer de pupusas con queso quesillo verdad y de muchas formas sabroso la verdad ya ya verán allí este como al final va a quedar este este caldito esta es la cebolla morada la cebolla especialmente esta cebolla bueno a mí no sé si a todos verdad si este echa un mal humor el aliento verdad cuando uno come cebolla pero a mí a mí me encanta la verdad en sopa frijol caliente y olayo sabrosa yo de gusto me sirve picarles pero si después uno se cepilla bien va pero cuesta que salga siempre el mal olor va de la cebolla pero a me encanta la verdad y aquí tenemos ya la coliflor que le vamos a agregar le vamos a agregar unos huevitos allí esto va a quedar delicioso no se pierdan el vídeo bueno pues mi papá le está haciendo una sopita a mi mamá porque ella está enferma y por aquí me tienen consentida con este suero dicen que me van a preparar una sopita a ver si me reanimo esta débil que me siento de estas fiebres que me han dado y y también este restato que tengo estoy muy mal del pecho me duele mucho el peso tanto toser y también me duele la garganta por las fiebres sí como podemos ver verdad ya la vista ya está hirviendo ahorita vamos a agregar los montecitos aquí ya para que pronto este caldito de chilolos es un miren que tiene mucha vitamina estos lo reanima la verdad reanima porque esto queda un caldo rico ya como les dije después le vamos a hacer el agregamiento más lleva cubitos le echa poquito verdad uno o dos porque hace un día es que es dañino pero nosotros siempre acostumbramos aunque sea un poquito de leche ya después le vamos a agregar más vamos a poner los siguientes esperamos que luego se andale para poderle echar después lo que es esto se le echa de gusto y aquí está la medicina bueno esta está tomando este verdad para una es para el día dice y otra es para la noche para poder dormir porque también este la enfermedad este por menos la tos le quita el sueño y por eso toma este no es para nada tiene el frasco ahí para la garganta para la infección la garganta y para eso porque te el plexo duele la verdad yo ya estuve así la vez pasada no se mucho estuve yo estuve tuve fregado yo dijera este ella estaba viendo por mi verdad entonces hoy me toca a mi este ver en que le puedo servir yo a ella tambien porque de eso se trata de la pareja de uno al otro y ahí tenemos Jimenita también que ella también está presta para mandar aquí a la tienda a comprarle cualquier pastillita allí verdad y así estamos hola hola como pueden ver fíjense como está ahorita el cielo, está puesta la lluvia la lluvia es la cosa verdad como pueden ver colchones que se han levantado de las nubes de agua alrededor verdad pero si está un día soleado pero está puesta esa agua para más tarde y ya hoy como pueden ver como está reverdeciendo también los árboles tan verdecitos ya y así tenemos ahorita por de pronto el día despejado aquí es una maravilla la verdad la naturaleza en el campo vivirla y como siempre aquel día les mostré aquí tengo un palito de pues como les digo siempre hay personas que si le encanta lo ácido verdad estas son aciditas pero con chilito al guaste y salita hay un poquito y hay quien que le echa le echa limón verdad el limón es ácido y aún le quita lo ácido queda bien sabroso la verdad que aquí les voy a mostrar un ramito como son ahorita este palo no ha cargado o sea le falta verdad la vez pasada hecho bastante se cayeron se pierden verdad como aquí la verdad nosotros no me gusta pero si miren esto es vendible donde quiera yo me fijo aquí es una muchacha que llevo ahí a la escuela la verdad y ella las va a comprar al pueblo las compras se las traen pero bien así son los puñitos son coras le da y por eso les digo que este es vendible son cosas que se la le gusta a cualquiera yo soy poco para lo ácido pero pues aquí como pueden ver le vamos a agregar ya el brócoli que va a quedar bueno crees que va a quedar bueno mira Jiménez que tenés que aprender a hacer esta solpita yo sé que ya podés pero tenés que aprender a hacerla mejor por eso le he estado enseñando yo a usted para que pueda cocinar si voy a aprender así ya me hecha tortillitas ahí también como hoy lo dejaron solo a nosotros tres verdad porque se me fue la otra la grande como la enviaron ahí en el video verdad ahí andan marlenias lidiando con el ganado ahí y el muchacho ahí también verdad ellos son la verdad personas educadas y trabajadores muchachos la verdad le ha gustado siempre lo que es el lidiar con el ganado de chiquito el papá le enseñó a lidiar con el ganado y ya pues eso es una de las paredes le encanta la verdad ya está hirviendo ya esto ya va a estar y después le voy a agregar los no le voy a echar los cubitos vamos a echar solamente dos porque me han dicho a mi que o sea se sabe que el cubito es dañino bastante pero si aún es el que le da sabor a las comidas pues pues esta es la sopa de chilolos porque la verdad y como les dije yo hay bastante bastante gente que preguntan ¿y qué es chilolo? pues esto es mi querida gente estos son los chilolos y después les voy a mostrar cómo va a quedar este caldito de bueno pues aquí les quiero enseñar este donde le eché dos huevitos aquí pero si ya la comida está solo este que se cueza le quité el fuego porque con el calor o eso porque se noce eso me lo enseñaron a mi bueno pues aquí ya estuvo la comida pues quería mostrarles ya que se goció ya está comida comida miren como quedó riquísima pues ahí me comentan allí este comentan allí que les pareció esta receta de comida y se dirán de los chilolitos como será algunas personas que tal vez no los conocen y bueno que han vivido aquí en el campo más de su tiempo anterior pues me entenderán de qué se tratan los chilolitos y qué gusto tienen así es que ya vamos a servir la comidita aquí aquí también ya las tortitas están tostadas bueno como pueden ver aquí les estoy mostrando cómo quedaron estos ritos platitos de comida ahí vean este ven y este siempre es la invitación para todos verdad que vengan un día pues a comerse un platito de sopa de chilolo con verduritas allí se le puede agregar allí verduritas lo que quiera huevitos allí y aquí están las ricas tortillas que también ya las puse a calentar ya son cortaditas así es que se les invita y la verdad muchas bendiciones fíjense donde quiera que se encuentren y les mandamos fuerte abrazo a la distancia saludos y bendiciones saluditos y bendiciones